Hoy es 30 de junio y mañana, 1 de junio, es día de elecciones. Elección para presidente, algunos gobernadores, la Cámara de Senadores, diputados, diputados locales y muchos ayuntamientos. Es una elección muy importante y al parecer podríamos, votando por el que se debe votar, cambiar esta situación que tenemos tan horrorosa, de tantos años, de políticos corruptos, de políticos ineptos, de gente que se dedican a la política por lo que van a ganar, por lo que le van a pagar. Parece ser que un senador cobra 220.000 o 230.000 pesos mensuales, cosa que pagándole un mes podría trabajar cinco años. El, han hecho todo tipo de burlos, todo tipo de vaticinios, todo tipo de insidias, llamando al posible vencedor populista y que es tan corrupto como los demás y que no sabe gobernar, cuando ha demostrado que de los tres candidatos posibles vencedores, que son el del PRI, el Meado o Meade, o como le quieran llamar, el Anaya y López Obrador. Los burlos que han levantado contra López Obrador no tienen consistencia y lo están haciendo al cuarto para las doce, cuando no hay posibilidad de aclarar, sino para que la gente en el último momento piense, este es como todos los demás, todos los políticos son corruptos, toda la gente es mala, toda la gente nada más va para sus negocios. No es cierto. Hay políticos honestos, hay técnicos honestos, hay incluso abogados honestos. Petróleo y mexicanos, que era un negocio fabuloso, le dieron la torre con la corrupción, poniendo un secretario del sindicato, uno fue malo la quina y este que hay ahora el senador Romero de Cham es un bandido. Todo esto, le achaca incluso como ser jefe de los huachicoleros, no me consta y no lo acuso. Todo esto de populismo, que le achacan a López Obrador, también se lo achacan a Lula, también se lo achacan a Evo Morales, también se lo achacan a Allende. Todos los países de América Latina que tratan de romper con el gran imperio que los tiene explotados, que les pone el precio a las materias primas porque tienen gobiernos corruptos, porque los norteamericanos lo corrompen o no dejan que entre un gobierno decente. Hablo de Estados Unidos, tendría que hablar del gran capital, de ese 1% de capitalistas que tienen tanto como el 99% restante. Y esto entran muchos ricos, y hablo rico, al que tenga más de 100 millones de dólares. Hoy hay bastantes de esos, pero yo preferiría muchos más de 80 millones o de 20 millones que tener al hombre más rico del mundo, que ya no lo es, ahora ya es el sexto o el séptimo. De todas formas, cada minuto que pasa, gana algún millón. Tenemos unos gobiernos que cobran el IVA, porque es muy fácil cobrar ese impuesto. Cobran al consumo, cuando lo que debe ser es cobrar a las ganancias. Ganancias que hoy con la corrupción que hay, no es solamente los políticos, sino muchas de las profesiones liberales. Hoy hay médicos que ganan 4 y 5 mil pesos diarios y que no pagan impuestos por lo que están ganando. No demuestran sus gastos y sus ingresos, pero sí van a Miami a comprar su casa de verano o de invierno. No, el industrial honesto vive mejor con un gobierno honesto, porque lo que produce para vender al gobierno, que es un principal comprador para petróleo, para la Comisión Federal de Electricidad, para la Comisión del Agua, la CONACUA, o como se llame, para la agricultura, para todas las carreteras, de todo. Un gobierno honesto paga al que da el mejor precio con mejor calidad. Un gobierno deshonesto le compra al comerciante o industrial deshonesto que les da mordidas, a veces la mordida es lo que cobran de más, es más de lo que cuesta o dicen que cuesta la obra. Y ahí tenemos el OHL y los que hicieron la Casa Blanca y toda esta gente. Ahí tenemos a la compañía brasileña que va corrompiendo gobiernos o va con los gobiernos corruptos para sacar grandes contratos, comprando o pagando a los políticos corruptos. La Iglesia Católica sí está diciendo que se debe de votar, que es una obligación votar. Y no todos, pero algunos, ponen condiciones. Tiene que ser votar por un cristiano, por uno que esté en contra del aborto, por uno que esté en contra de las iglesias. Por eso no hay que votar. No dicen que no hay que votar cuando un papa bendice los aviones que van a bombardear los pueblos de España. Antes de salir de Italia, el papa que había entonces bendecía a esos aviadores. El papa que estuvo cuando la Segunda Guerra Mundial pudo haber hecho algo para que no hubiera tanto crimen, porque dentro de Alemania también hay católicos. ¿Por qué no defendió eso? Está bien matar adultos, mujeres preñadas, pero está mal el aborto. La que hubo hace unos años un grupo de sacerdotes que escribieron un manifiesto público donde decían estamos contra el aborto, estamos contra las píldoras anticonceptivas. Pero mientras tengamos esta situación donde las familias no pueden comer, pues comprendemos que tienen que hacer algo para no tener tantos hijos. Entonces, esos hay aquí en México obispos como el de Cuernavaca, el obispo que estaba en San Cristóbal, el cura Zolalinde. Hay muchos curas muy buenos, muy realmente cristianos. Y cristianos no son solamente los que van o creen en las apariciones, no. Son los que tienen creencias. Y además, con el ejemplo, demuestran que son cristianos. Porque el cristiano, el musulmán, el judío, que lleva el Corán, el Talmud o la Biblia y la cumple con el ejemplo, son bienvenidos. Pero los que van a misa todos los días y después al salir de misa empiezan a pensar, ¿a quién voy a joder hoy? Ese no es un católico, ese no es un cristiano. Pero se confiesa y se le perdona a todos. López Obrador no debe perdonar a los que quiere perdonar. Aunque él dice perdonar, pero tienen que pasar por un juez que va a decir si es culpable o no es culpable de lo que se le acusa. La Iglesia Católica tiene una historia de gente que mataban porque no eran católicos. La Santa Inquisición perseguía a los no católicos y los quemaba, se dice, con leña verde para que durara más el sufrimiento. La Iglesia Católica en España expulsó a la vez a los musulmanes y a los judíos que nada más habían hecho bien para España. Los musulmanes enseñaron agricultura, sabían matemáticas, eran poetas. Y convivían católicos, musulmanes y judíos en paz. Lean el médico de Córdoba. Señores que van a votar mañana, deben de ir a votar, pero piénsenlo bien, ¿por qué quieren votar? ¿Por un paso adelante o por seguir? Con estos bandidos del PRIAN, que tanto monta, monta tanto, el PRI como los del PAN. La pelea que tienen son por los puestos, por lo que pagan y porque los ponen donde hay. Las cosas esenciales votan igual, junto con el PRD que nació robusto y con los caballos de Troya que metieron, destruyeron el partido. Les llaman los chuchos, pero son caballitos de Troya. El verde ecologista que no es ecologista, defiende a los delfines, pero están a favor de la pena de muerte. Pena de muerte que no quiere decir que no pueden matar en una guerra, que es igual que la pena de muerte. Que van a matar como los mártires de Chicago, acusándoles de haber puesto bombas y después de un tiempo se supo que quien mandó tirar esas bombas fue el jefe de la policía con objeto de terminar con estos que estaban pidiendo que por el trabajo que tenían le tenían que pagar para poder comer el trabajador y su familia. en España los militares mataron bombardeando poblaciones como un método de guerra. Hay que hundir la retaguardia para que los del frente pierdan la moral. Hay que donde entremos matemos a todo aquel que se haya distinguido por haber sido un trabajador que pedía aumento de salario o que era sindicalista. A esos hay que matarlos para no tanto castigarlos sino para que los demás ni piensen en rebelarse. Estos se dice que la parte republicana mató algunos curas no me consta pero no lo niego no teníamos policías no teníamos un ejército formal que luchara en el frente y defendiera la retaguardia. No hay el pueblo unido como dicen en el slogan el pueblo unido jamás será vencido excepto cuando la diferencia en armamento y en organización es tal que como dice el vicio vinieron los sarracenos y nos echaron a palos que Dios proteja a los malos cuando son más que los buenos. He dicho mañana voten y piensen todas estas cosas y voten a conciencia y si tienen después pesadillas porque votaron mal padezcanlo. Gracias. Gracias.